Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1994, mediante su resolución 49-214, con el fin de la inclusión y proteger la diversidad de estas poblaciones desfavorecidas y vulnerables. Este día impulsa a reflexionar sobre la relevancia histórica y cultural de los pueblos indígenas, porque son quienes promueven, practican y mantienen vigentes sus raíces culturales, tradiciones y conocimientos ancestrales, considerándose también un gran aporte para la sociedad. Bolivia apoya, revitaliza, visibiliza y protege la diversidad pluricultural que existe en el Estado Plurinacional de Bolivia, para que los pueblos indígenas originarios tengan una vida de calidad y sigan manteniendo vivas las culturas ancestrales, que identifica a cada boliviano y boliviana. Los hilos de los destinos, que cambian rumbos y cursos, que sin ti se ven.